Estamos en el barrio de San José de Totana, hoy es 16 de octubre, y estamos dentro de unas actividades un poco especiales dentro del confinamiento que tenemos. Nos gustaría que nos explicara qué es lo que está ocurriendo aquí. Muy bien. Bueno, esta es una intervención comunitaria. La idea es sacar a los sanitarios de los centros de salud y de los hospitales, acercarnos a los barrios, estar en las calles y conocer mejor el municipio. Hemos hecho aquí una convocatoria a los vecinos, lo hemos anunciado ayer. Este es un barrio que está, digamos, lejos de lo que es el centro de Totana. Sabíamos que no iba a venir mucha gente, pero es la primera intervención que hacemos y, por tanto, lo que nos permite es testar un poco cómo lo vamos a organizar y ya hacerlo en otros puntos donde seguro que viene más gente. Lo que hacemos es intentar que las personas puedan venir, preguntarnos sus dudas, les repartimos mascarillas, estamos dando también material divulgativo, y aquellos que no lo solicitan y que cumplen los criterios, pues le hacemos un test en rápido de detección. Hemos tenido ya dos casos de personas que han dado positivo y que no habían ido al centro de salud por diferentes motivos y que, por tanto, nos ha permitido por ahí ya cortar la cadena. Luego hacemos una entrevista epidemiológica, vemos dónde viven, con quién viven y ya les damos los consejos directamente. Yo creo que, en ese sentido, una prueba tan accesible y con un resultado tan rápido, pues nos permite, bueno, pues que las personas se sensibilicen y que, desde luego, seguro que las que han dado positivo hoy aquí van a hacer bien las medidas, porque eso lo hemos explicado muy claramente y muy directamente. Aquí ahora mismo hay un dispositivo que, un poco visto desde fuera, no sé, cualquier vecino os ve tan protegidos y tal, que dan como un cierto respeto, como mínimo el venir. ¿Cuál es el mensaje que le estáis dando a la gente, a la población, para que se acerque aquí? O sea, que si yo soy un vecino de aquí, de San José, ¿qué motivo, qué me decís para que tenga yo que venir aquí? Bueno, el mensaje es un mensaje de disponibilidad. Nos ponemos a su disposición. Aquí ha habido vecinos, hemos estado hablando con varios que nos han hecho preguntas sobre las vías de contagio, sobre su situación personal. Bueno, solo eso ya es, digamos, tener un médico o una enfermera a la disposición de las personas, yo creo que eso ya es una buena cosa. Hay personas que nos han preguntado dudas y que yo creo que eso funciona. Luego también la posibilidad de que alguien que tiene dudas, que no acaba de estar bien o que está preocupado por si puede ser positivo o no, pues hacerle la prueba. Aquí hemos hecho la prueba prácticamente a todos los que lo han pedido y que querían hacérselo. No hemos puesto ningún límite y, bueno, las personas han ido más tranquilas, han ido contentas porque eran negativas y las personas que han dado positivas, pues también lo han sabido, han salido de dudas y, por tanto, bueno, pues también nos han agradecido mucho que hayamos, digamos, tenido esa oportunidad, que hayan tenido esa oportunidad. Bueno, esto es un poquito un experimento que estamos haciendo. Bueno, nosotros esperamos que en otros puntos vengan más personas y que, bueno, aprovechemos para hacer divulgación, para reunirlos, para comentarles un poco qué medidas tienen que tomar. Al final de la serie de visitas que vamos a hacer por diferentes puntos del pueblo, os podremos decir cuál es nuestro balance. El balance puede ser que, bueno, que no hayamos tenido mucho éxito, que las personas no se acerquen, tendremos que mirar por qué, ¿no? Como tú dices, igual nuestro aspecto les puede echar para atrás, esto puede pasar. Y, bueno, pues haremos un balance, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a funcionar. Seguramente también esta intervención la mejor, mejoraremos la divulgación. Hay cosas que hay que ir perfeccionando. Estamos empezando, es la primera vez que lo hacemos. Que yo sepa, nunca se ha hecho algo así en la región, digamos, de esta manera sistemática. Con lo cual, bueno, pues seguro que tenemos cosas que mejorar y perfeccionar. La idea es que en la próxima semana y en la siguiente, pues tengamos entre cinco o seis dispositivos más organizados en los diferentes días en barrios más populares, de más fácil acceso, y donde suponemos que las personas se irán acercando y nosotros les animamos a ello. Nosotros mantenemos aquí todas las medidas de seguridad. No es una zona de riesgo para nada. Elegimos precisamente espacios abiertos donde las personas mantengan la separación, que estén bien ventilados. Nosotros vamos protegidos y estamos continuamente lavándonos y limpiándonos para que nosotros no podamos hacer un foco de infección. En fin, entonces la seguridad está garantizada. Con lo cual ahí las personas no tienen que tener ningún temor en ese sentido. Entonces, vamos a ver, el concepto sería, esto es una consulta médica abierta a todo el mundo. No es un dispositivo de emergencia especial para la gente que se sienta afectada o tenga algún problema o tenga tal sino. Es una consulta médica abierta a todos. ¿Sería este el mensaje? Sí, no es un dispositivo solo diagnóstico. No es un punto COVID donde vamos a hacer pruebas. Es un dispositivo, digamos, comunitario, se llaman así, que pretende acercarse a los barrios, a la gente que vive en los barrios, en las calles, y estar más accesible para que te hagan preguntas, para que tú puedas hacerles preguntas a ellos, para que... He estado antes visitando un par de casas que me han dejado entrar y me dicen, aquí vivimos, he estado viendo un poco las condiciones de habitabilidad de algunos sitios. Se trata de sacar la consulta de los centros de salud, de los hospitales, y hacerlo además con una tecnología que nos permita hacer un diagnóstico rápido, con lo cual eso también tiene un efecto llamada, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es, pues, lo que hemos hecho esta mañana, hablar con la gente, estar con ellos y, bueno, estar a su disposición. Hemos repartido mascarillas, material informativo, bueno, es mucho más que un punto COVID. Y la cuestión sería, ¿no? Se mantendrá, es una consulta médica donde se mantiene la privacidad con el paciente o el enfermo, o no enfermo, ¿no? O con la persona que venga aquí. Lo digo porque podría alguien pensar que el hecho de que yo acercarme a vosotros y daros mis datos y hacer tal me puede implicar alguna cuestión negativa para mí. ¿Esto lo puedes explicar que la gente lo entienda claro? Sí, nosotros a las personas que vienen les tomamos nota, digamos, para tener un registro, las personas que vienen y, fundamentalmente, si son positivos, lógicamente poder informar a sus médicos, dejar registro, etcétera. Todo eso es una labor que tenemos que hacer. Digamos, las preguntas que nos han hecho, por supuesto, las hacen en un apartado, las hacen en privado y los resultados no los conoce más que la persona afectada, lógicamente, ¿no? O sea, que eso sí se considera y se tiene en cuenta, ¿no? Que, bueno, pues, tener en cuenta un poco la privacidad, que los datos no se conozcan y, por supuesto, las personas que no quieren ni siquiera que registremos, pues no lo vamos a registrar. Es decir, que el registro no es obligatorio, es un poco la voluntad de las personas. Si me dice alguien, mira, yo vengo aquí a hacerme la prueba, pero es que no quiero que me registréis. Bueno, nosotros se la vamos a hacer, pero vamos a tener la oportunidad de dar asesoramiento y consejo a una persona que pueda ser positiva, ¿no? Entonces, eso nos parece valioso ya de por sí. Es decir, que la privacidad está garantizada. Bien, entonces, cuando viene cualquier persona aquí, pueden pasar dos cosas, o que después de haceros las consultas pertinentes y demás, le hacéis la prueba. Puede ser que dé positivo o que dé negativo. Si da negativo, pues ningún problema, la persona se va a su casa. Pero, ¿qué ocurre cuando esta persona viene alguien y da positivo? ¿Qué proceso? ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, lo que tenemos es una persona positiva, efectivamente, y la oportunidad de, en ese mismo momento, cuando uno está impactado por el resultado, pues hacerle consejos directamente. No es lo mismo que te hagan una PCR y tarde un día o dos en tener resultados y te llamen por teléfono. Es mucho más frío. Nosotros aquí, directamente, le hemos dado a las personas que han salido positivo consejos sobre cómo comportarse en casa, qué hacer con sus familiares. Le hemos explicado qué va a pasar, cuál va a ser el proceso. Le hemos dicho que vamos a informar a su médico de cabecera, que el médico de cabecera la llamará, o le llamará y le dirá qué pasos tiene que hacer, cómo actuar con las personas que son en contacto estrecho, con sus familiares. Le hemos dado mascarillas. En fin, todo eso entendemos que tiene un plus de cercanía, de inmediatez, y pensamos que es bastante potente. No es lo mismo que llamar por teléfono, haber estado 48 horas esperando. En fin, es todo como muy inmediato. Y yo creo que eso tiene ventajas. Pero la persona que llega aquí y da positivo, debe de quedarse automáticamente confinada en su casa y se da traslado a las autoridades. O sea, este proceso se hace, ¿no? Exacto. En ese momento a esa persona tenemos que decirle que se vaya a su casa, que haga el periodo de aislamiento. Ahí hacemos un estudio de contacto sobre la marcha, nos dice cuáles son sus convivientes cercanos. Le recomendamos cuántos días más o menos va a tener que estar en aislamiento, dependiendo de cuándo haya empezado los síntomas. En fin, la persona se va de aquí con mucho conocimiento de qué es lo que tiene, qué puede hacer para evitar la infección y qué va a pasar en los próximos días. Mi percepción es que las personas se van con bastante información y con bastante seguridad. Y tranquilidad, porque lo primero que uno se asusta y, en fin, en uno de los casos hemos hecho también test a los convivientes estrechos sobre la marcha. Hemos llamado al resto de la familia y hemos hecho test a los convivientes estrechos y que haya salido negativo, pues a las personas les tranquiliza. Les decimos que tienen que mantener medidas de prevención dentro del hogar. Yo creo que es una información que uno, al estar en ese momento y estar delante del médico o de la enfermera, pues escucha con mucha atención y que pone en práctica inmediatamente. O sea, ahí no hay ningún decalaje. La persona ya se va a su casa y ya sabe que tiene que estar aislado en la habitación y cómo tiene que manejarse dentro del hogar. Entonces yo creo que eso tiene ventajas sobre lo que es un diagnóstico ya más diferido. ¿Sintomático y asintomático? ¿Las personas que han estado aquí, por ejemplo, esta mañana, tenían síntomas? Sí, muchos sí. Muchos tenían síntomas. Por eso han venido algunos síntomas leves y otros no tenían síntomas, pero estaban preocupados. Y ahí tampoco hemos puesto demasiadas barreras. Nos decían, mira, estoy preocupado, conozco a alguien que ha sido positivo, yo no sé si puedo estar. Bueno, y les hacíamos el test. Entonces sería conveniente que toda la población en general, con síntomas o sin síntomas, se acercara a consultar con vosotros. Yo creo que la consulta viene bien, pero nosotros, por ejemplo, a las personas que no tienen síntomas y que el test sale negativo, también les decimos que el test es menos útil. O sea, que el test es menos útil, pero bueno, se lo hemos hecho. Pero las personas con o sin síntomas se pueden acercar porque se llevan información, eventualmente se pueden llevar el test, hoy ha venido menos personas y hemos tenido posibilidad de hacerlo. Si hay mucha gente, pues igual no podemos. Pero al menos se van con la información y, bueno, se van con material, se van con mascarillas y, desde luego, con la posibilidad de habernos preguntado y de salir de dudas. Muy bien. Bueno, ya prácticamente habéis terminado, ya has hecho un balance de lo que ha sido la jornada. La próxima jornada vuestra de consulta médica en Totana. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué horario? Nuestra idea es hacerla en el barrio de la Era Alta, en la siguiente, será la semana que viene, me imagino que el lunes o el martes, y hacerlo en horario de tarde, que también sabemos que va a ser mucho más accesible para muchas personas que no han podido venir por la mañana. Hoy era un experimento para ver cómo desplegábamos el operativo, cómo funcionaba la coordinación con Protección Civil, que por cierto ha sido magnífica, nos han puesto a nuestra disposición todos sus medios. Y, bueno, sabemos ya cómo tenemos que organizarnos, si hubieran venido muchas más personas, pues hubiéramos sabido cómo responder. Si lo hacemos en otro barrio, pues ya estaremos mejor preparados, y, bueno, yo creo que podremos también divulgar mejor la información para que la gente sepa a qué venir, no es solo un punto COVID, es un punto también de información médica, como tú has dicho, y, bueno, pues el siguiente será ahí en la Era Alta, calculo que el lunes o el martes, y en horario más de tarde. Muy bien. ¿Se nos olvida algún mensaje que querrás decirle a la gente? Bueno, el mensaje de siempre. En Totana estamos pasando mal, yo ya me siento un totanero más, pero creo que vamos por el buen camino, los últimos resultados son buenos, estamos ya doblegando la curva de manera muy importante y muy rápida, en Totana eso es gracias a las personas, a ustedes que están cumpliendo con las normas, que como saben son muy sencillas, es ponerse mascarilla, también en espacios interiores, cuando convivimos con personas que no son familias cercanas, limpiarse bien las manos, mantener la distancia social en la medida de lo posible, y convivir en las calles y abrir y ventilar las casas. Esto es muy importante, esta es una cuarta medida que nosotros estamos resaltando, en los sitios donde no se puede mantener la distancia social, al menos que sean sitios ventilados, las ventanas abiertas todo el tiempo que se pueda, es mejor abrigarse un poquito a calor dentro de una casa que esté cerrada, y si queremos convivir con nuestros amigos o seres queridos, mejor, mucho mejor siempre en un espacio abierto, en el patio de casa, en frente, en la acera o en un parque. Estos son los mensajes con los cuales, si los cumplimos, la pandemia se acaba, se corta sin ningún problema. En todo caso, un mensaje de optimismo, de ánimo, y de, bueno, pues de, continuamos aquí apoyando y estando con el pueblo.